Evangelio de hoy 21 de diciembre Tiempo de Adviento Primera lectura Lectura del libro del Cantar de los Cantares Aquí viene mi amado saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito, que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en la higuera, y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro, y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Demos gracias a Dios al son del arpa Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos Cantemos en su honor nuevos cantares Al compás de instrumentos, alabémoslo Todos, demos gracias a Dios al son del arpa Los proyectos de Dios duran por siempre Los planes de su amor todos los siglos Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que escogió por suyo Todos, demos gracias a Dios al son del arpa En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo En el Señor se alegra el corazón Y en Él hemos confiado Todos, demos gracias a Dios al son del arpa Emanuel, Rey y legislador nuestro Ven, Señor, a salvarnos Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días, María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado De parte del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy Solo la belleza del lenguaje poético Puede expresar lo que solo un corazón enamorado Es capaz de percibir Dios viene como un amante Loco de amor por su criatura Él toma la iniciativa Y lo primero que nos llega de su presencia Es su voz Su acercarse Su mirada que nos busca Nos anhela Nos espera No nos invade ni se impone Está aquí En la ventana de nuestra vida Esperando que le abramos Y que le dejemos colarse en nuestra casa Para poner en ella un poco de luz De esperanza y de sentido Está aquí Y nos habla Invitándonos a ponernos de pie A quienes nos sentimos tantas veces sin ganas Y sin razones para la esperanza Es la palabra del amor La que me levanta La que me devuelve la confianza en Él En mí En quienes me rodean En la vida Y necesitamos tanto escuchar esta palabra Para salir de nuestros inviernos Y nuestro mundo también necesita escucharla En este momento Más que nunca La misión de la iglesia Es decir a cada persona Que es hermosa Y que es amada por Dios Y no sólo decírselo Sino hacerle sentir A través de nuestros gestos Y nuestra presencia cercana y acogedora Que realmente su vida es valiosa Vivimos tiempos En que hay demasiadas vidas caídas O a punto de caer Vidas despojadas Empobrecidas Exiliadas Abandonadas Despreciadas Ignoradas Silenciadas Silenciadas Y maltratadas Seguro que algunas de ellas Hasta les ponemos rostro Y nombre Otras muchas quizás Nos resulten anónimas Pero todas ellas existen Tienen su historia Y a cada una de ellas Dios le habla con la voz del amor Como en el cantar de los cantares Levántate Amada mía Hermosa mía Y ven Mira El invierno ha pasado En estos tiempos La iglesia vive momentos muy difíciles La amada de Cristo La esposa de Dios Se encuentran problemas Porque hemos permitido Que lo más oscuro Entre dentro de nosotros Pero hoy nos llega Una voz de esperanza de Dios Este mensaje Que nos habla para acercarnos a Él Para levantarnos Para saber Que Él siempre está disponible Para nosotros En el Evangelio de hoy Escuchamos como María Demuestra el amor Por los demás Ese amor Que vive dentro de ella Ese amor Que dio luz a Jesús No sé si hayas pensado Que hace más de dos mil años Una jovencita De tal vez apenas quince años Dejó la comodidad de su casa Se unió a una caravana Caminó durante unos cinco o siete días En medio de los peligros naturales Que el hacer un recorrido Por el desierto conlleva Y que hizo todo esto Para ir a visitar a su prima Para ir a asistirla en su gravidez Me parece importante Que pensemos en todo lo que hizo María Santísima Mientras que nosotros Que tal vez contamos Con nuestro propio automóvil O con los beneficios Del transporte público Que contamos con medios De comunicación Mucho más seguros Que las distancias Que recorremos Tal vez no sean tan largas Y aparte Tal vez tampoco seamos Ya unos chiquillos Como ella Sin embargo Pareciera que no somos capaces De ir a visitar A nuestros familiares Y amigos enfermos O necesitados El texto que escuchamos Del evangelio de hoy Nos dice que Isabel Se alegró grandemente Apenas oyó la voz De su prima Imagina cuánta alegría Podría causar tu saludo A ese pariente O amigo Al que tienes tanto tiempo De no ver Especialmente si está enfermo O cruza por un periodo Difícil de su vida La Navidad nos recuerda Que Al igual que María Jesús vino del cielo A visitarnos Para llenar nuestra vida De felicidad Haz tú lo mismo Oremos Padre lleno de amor Que has querido participar De la vida humana Para así hacernos partícipes De tu vida divina Haz que vivamos Con ánimo agradecido Por este don Que nos has dado Y que Nuestra gratitud Nos lleve a vivir Como Jesús En la gratitud Para contigo Y en el servicio Y la solidaridad Con el hermano Que sufre Y llora Amén Hermanos Llevemos hoy La presencia amorosa De Dios Aquellos que sufren A través de nuestro apoyo Comprensión Y servicio Amén Valida Adiós